Tu pareja cambió contigo, ya no hace lo que hacía antes, ya no te llama tan seguido, ya no te escribe tan seguido, no tiene tiempo para ti, está perdiendo el interés en ti. ¿Qué hacer en este momento? ¿Será que puede salvar esa relación? ¿Será que ha dejado de quererte, de amarte? ¿Por qué cambió contigo? ¿Cómo recuperar su interés? Y el problema es que muchas personas van a creer que su pareja ha perdido el interés cuando en realidad lo que ha pasado es que está acabando la etapa del enamoramiento. Mucha gente cree que toda la relación tiene que ser así, llena de mensajes de cariño, de amor. No, existe una etapa de enamoramiento al inicio de la relación donde te dan un bombardeo de amor, donde tú también te esfuerzas por estar con esa persona, por darle mucho a esa persona, pero es normal que con el pasar de tiempo, semanas, meses, eso vaya disminuyendo gradualmente. ¿Por qué? Porque las dos personas se acostumbran a la relación y ya no es tan gratificante ni tan emocionante estar con esa persona. Esto no quiere decir que el amor se acabó. Esto quiere decir que estás entrando a una etapa en la que vas a tener que decidir. ¿Eres feliz con esa persona? Ya no hay bombardeo de amor, ya no hay tanto interés. Ahora estás conociendo a la verdadera persona con la que te vas a quedar. Si ves ese cambio en tu pareja después de unos meses, vuelvo a repetir, es normal que la etapa del enamoramiento acabe. Entonces tienes que tomar una decisión. Sí, acepto, me gusta mi pareja, soy feliz con esta persona. Ok, ya no me llama todo el día, ya no está pendiente de mí. Y esto le pasa a las personas, como siempre digo, que tienen una vida miserable y necesitan atención. Cuando tú no tienes una vida ocupada, tú no trabajas, tú no tienes hobbies, tú no tienes amigos, tú no eres feliz en soledad, te aferras a las personas, viene alguien y te da un poco de atención, un poco de cariño y quieres que esa persona esté contigo todo el día. Eso no es amor. Y puedes llegar a cobardar a cualquier persona por pretender que esa persona esté todo el tiempo contigo. Cuando se acaba la etapa del enamoramiento, hay este desinterés que es lo que tú estás sintiendo. Entonces deberías de aceptar si quedarte con esa persona, deberías elegir si quedarte con esa persona o apartarte. Ahora, el verdadero desinterés es cuando ya vas mucho tiempo con alguien o cuando estás también al inicio y esa persona no tiene tiempo para ti, no quiere compartir actividades contigo, no sube fotos contigo y por último hasta te rechaza en la intimidad. Ese es el verdadero desinterés. ¿Cómo recuperar su interés si ya te ha pasado eso? No quiere estar contigo, no responde tus mensajes, hay rechazo en la intimidad, prefiere otras actividades, ¿qué hacer en ese momento? La lógica te dirá que tienes que esforzarte para recuperar la persona que tenías antes. Y eso es lo que tú haces igual en la etapa del enamoramiento. Cuando acaba la etapa del enamoramiento, tú comienzas a desesperarte y quieres recibir lo mismo que recibías antes y no lo estás recibiendo. Entonces dices, voy a darle más, me voy a esforzar más para que esta persona me dé lo que me daba antes. No funciona así. Te doy un consejo, sé tú mismo. Quien te quiera, te va a querer por lo que eres. Sé una buena persona. Si eres cariñoso, siempre sé cariñoso. Si eres un buen compañero, siempre sé un buen compañero, buena compañera. Pero cuando ves el desinterés de esa persona y comienzas a invertir más en esa persona, dinero, favores, compañía. Sí, 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 ¿qué necesitas? Te puedo ayudar, dime lo que tú quieras. O esa persona va a comenzar a sentirse incómoda esa parte de ti o sabes qué van a hacer? Se van a aprovechar de ti. Cuando tú tratas de recuperar su interés y te esfuerzas, lo que demuestras es desesperación. ¿Qué hace? Esa persona se termina aprovechando de ti. ¿Cómo? Dinero, favores, sexo. Deja de ser tu pareja. Pasas de ser la pareja formal a ser su amante. ¿Por qué? Porque tú te conformas con lo que sea. Tú necesitas a esa persona cuando suplicas, lloras, te humillas, insistes. No haces que te quieran más. Haces que se aprovechen de ti. ¿Cómo recuperar su interés? Seguimos preguntándonos lo mismo. No se puede. Cuando alguien dejó de quererte, cuando alguien se desilusionó de ti, cuando alguien ya perdió la atracción sexual por ti, no puedes hacer nada. Siento mucho, querido amigo o amiga, en especial yo sé que tú eres mujer la que está viendo este video. Quiero recuperar su interés. No se puede. El amor es algo que viene una sola vez y cuando el amor se va, se va el deseo, se va la atracción, se va todo. Ahora, tú puedes seguir con esa persona, indudablemente, puedes seguir en esa relación. Ya no te ama, no te desea y lo que tú tienes que hacer es seguir dando, pagando de alguna forma para que esa persona siga estando contigo. Al final, igual te va a dejar. No te olvides que esa persona no es feliz contigo. Al final, te va a dejar. Y sería bueno que te pongas en el lugar de él o de ella. Imagínate estar con alguien que no amas, pero esa persona te da dinero, esa persona te ayuda, esa persona te da muchas cosas. Entonces dices, ok, voy a aguantarle un poco más porque necesito todo lo que me está dando. Al final, te vuelvo a repetir, y al final, te van a terminar dejando igual. Buenas noches, bienvenidos. Gabriel, ¿cómo olvidar un hombre exnovio? Querida, Yasmín, te invito a que te descargues cualquiera de estos dos libros, Cómo salir de una relación tormentosa o Contacto Cero, lo puedes encontrar en Amazon.com. Dependencia emocional, solo aceptas humillaciones, correcto. No estás hablando del papá de mi hijo, dice Morenita. ¿Cómo sabe tanto, Mari, querida amiga? Me dedico a esto. Soy escritor, coach sentimental, hace 12 años. Buenas noches, Butterfly. Hola, Marlene Galeana. Y que el problema es este. Cuando dejan de quererte, lo que tú tienes que hacer es aceptarlo. No luchar para recuperar el amor de alguien. Solo se ve en las películas. Lucha por su amor. Lucha por salvar esa relación. Lucha por tu familia. Eso es mentira. Cuando alguien deja de amarte y comienza a alejarse de ti, no hay nada que puedas hacer. Además, seamos sinceros, en la mayoría de relaciones, cuando alguien comienza a alejarse de ti en la relación, es indiferente, demuestra desinterés. Nada raro que ya le guste otra persona. Nada raro que esté chateando con otra persona. Hola, chiquilla. Correcto, Morenita. Hoy vine a darte realidades no agradables. No es lo que tú quieres oír. Mi relación a distancia, no sé si resultará yo, Santa Cruz, él en Cochabamba. Consejo, amigo. Querida Maribe, están tan cerca porque están en Bolivia. Pero para que tu relación funcione, tienen que tomar una decisión. O tú te vas a Cochabamba o él se viene a Santa Cruz. Es así. Si van a mantener esa relación a distancia, mira, amiga, seamos sinceros. Alguien se va a terminar buscando a una persona de carne y hueso. Para el contacto cero, se tiene que bloquear sí o sí o basta con no ver cosas del ex. Querida Rachel, contacto cero total significa no ver, no hablar, no recibir mensajes, no escuchar chismes, sacar todo lo que tenga que ver con esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con esa persona es como una droga para ti. Te doy un ejemplo. Tú podrías dejar de hablar mucho tiempo con tu ex, no verle, está súper tranquila, pero viene una amiga intrusa y te dice, ni sabes, tu ex está saliendo con alguien. Ese chisme te va a destruir. Corta tu contacto cero. O podrías estar semanas de haberle bloqueado y luego dices, a ver, lo voy a desbloquear, a ver qué subió. Y pum, ves una foto, una fiesta, él bailando con mujeres. Ay, cómo me duele, cómo lo odio. Para eso es el contacto cero. Todo lo que tenga que ver con tu ex, lo tienes que eliminar. Nos fuimos de viaje, él quiso tener intimidad y yo no quise porque no somos pareja y ya no me habló. Ay, querida Jessy Jess, seamos sinceros, querida Jessy Jess, cuando tú aceptas un viaje con alguien y si él te pagó el viaje, no sé, bueno, se lo pagó, lo pagaste. Quizás él tenía esas expectativas. Al ver que no le diste lo que él buscaba, simplemente, pues, se alejó de ti. Eso significa que no te quería como para una relación formal y me parece maravilloso. No te pongas triste. Él solo quería tener sexo contigo y tú querías un novio y como no accediste, que me parece bien, lo hiciste esperar, pues, ahí te das cuenta su desinterés. Mi ex se casó y me presume a su nueva pareja y dice que es lo mejor que le ha pasado. Querida Butterfly, ¿por qué coño sigues hablando con tu ex que ya se casó? Me encantaría que tú me respondas. ¿Por qué sigues hablando con él? ¿Por qué sigues hablando? Por favor, Butterfly, por favor. Yo te respondí la pregunta, ahora quiero que tú me respondas. Quiero que con tu respuesta te des cuenta del problema. El problema no es él que te presume con su pareja. Yo tengo una pareja, estoy en Colombia, él en USA. Querida Adri Pineda, el consejo es lo mismo para ti. Ay, y es ese hombre que te va a llevar a Estados Unidos, vas a cumplir el sueño latinoamericano, vas a llegar a cumplir el sueño americano, querida amiga, que te mande los pasajes, que te saque visa de una vez. Me gusta oírte el te quiero mucho. Saludos, estilo y belleza. Glow, mijo, dice Bella Science. Mi casi algo me bloquea y me desbloquea. ¿Qué significa y me busca? Querida Selly, si tu ex o tu casi algo te bloquea es porque esos días no te toca a ti y no quiere que lo molestes. Estás saliendo con otra mujer. Cuando te desbloquea es cuando te toca a ti porque son casi algo y él sale con diferentes mujeres. Tienes que entender y aceptar eso. Si tú no puedes manejar esa relación, no te metas en relaciones de casi algo. Tenía tres meses que me separé de él y vino a mi apartamento y volví a vivir con él y hoy me siento peor. Bien hecho, amiga, para que tomas malas decisiones. Ya habías terminado con él, ya lo habías superado, pero no. Él volvió y te dijo te amo, vuelve conmigo y tú pásale, pásale mi amor y ahora te sientes mal. Ay, amiga. Saludos, Karina. Dice, yo soy muy exigente. Un consejo, si estás en una relación de casi algo y estás sufriendo por tu casi algo, te invito a que te descargues este libro que se llama Contacto Cero. Es la única forma de alejarte de quien estás sufriendo. Es lo mismo si sufres por el hombre casado, por tu casi algo, por tu ex novio. Igual tienes dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? Una adicción por alguien. Es bueno bloquear correcto por la paz mental, correcto. Se juntó con otra pero usa a mis hijos en contra de mí. ¿Qué hago? Querida Claudia, ignora lo que digan tus hijos. Tú sabes que eres una buena madre, pues y ten paciencia hasta que pase esa temporada. Mi novio me insulta. Te explico algo. Cuando tu ex pareja utiliza a tus hijos en tu contra y tú pisas el palito ¿en qué? En llamarle para discutir no le digas esto a mis hijos porque no es así o si no te duele lo que dice esa persona de ti y tus hijos te dicen papá ¿por qué me abandonaste? Y tú no los abandonaste y tú tratas de arreglar eso y sientes esa injusticia te está ganando tu ex. Consiguió su propósito utilizar a tus hijos en tu contra. Lo mejor que puedes hacer es ignorar todo lo que venga de esa persona inclusive si ves a tus hijos que les está afectando no le lleves la contra trata de explicarles haz todo lo que sea necesario para demostrar que no eres una mala persona además que tus hijos se van a dar cuenta si tú eres bueno o malo eso es simple el problema es que tú no caigas en ese juego porque como esa persona quiere hacerte una guerra de alguna mi esposo se victimiza y me dice que me equivoqué de lugar y persona que lo piense bueno querida amiga si tu esposo te dice que no eres feliz contigo que no debí de haberse casado divorciate de él mi narcisista me pidió divorcio pero no lo pone lo debo poner yo pero por supuesto querida amiga te dice que se va a divorciar solamente para que tengas miedo pero en el fondo no quiere divorciarse de ti te aseguro tu ex te desbloquea te bloquea ve tus historias ¿qué puedes hacer? bloquealo tú punto final nunca más verás tus historias o sabes que podrías hacer también llámalo llámalo en este preciso momento ese momento indicado si estás viendo este video es una señal divina para que lo llames y le digas te extraño deja de ver mis historias vuelve conmigo y él te va a decir no tengo pareja y a ver si así cuando te vuelva a rechazar entiendes que él no quiere volver aunque vea tus historias quisiera enamorar a mi casa si algo es posible querida Selly no, no es posible te explico ¿por qué no puedes enamorar a tu casa y algo? ¿por qué esa persona no se queda contigo si tienen un sexo tan apasionado? si parece que tú le gustas demasiado porque no quiere una relación formal contigo te explico un casa y algo quien te ofrece una relación de casa y algo es una persona promiscua sale con diferentes personas eso quiere decir que nunca se va a enamorar a ti ni de ninguna de las otras personas tampoco es una persona que no quiere formalizar con alguien y en especial contigo por eso te ofreció eso pero si tú le haces el amor apasionadamente si tú te esfuerzas si tú haces algo quizás puedas enamorarle no no te aseguro que quien quiere una relación formal contigo lo va a querer desde el principio no después de un año de acostarse contigo peor si es un hombre porque tú ya regalaste algo tu cuerpo y él pues lo utiliza cuando quiere tiene ese poder sobre ti y tú te obsesionaste de alguien que no quiere una relación formal contigo te invito a que te descargues este libro mi querida amiga contacto cero lo puedes encontrar en amazon.com mi nombre es Gabriel Arana características del manipulador por favor querida Denise ¿para qué? ¿para qué buscan información sobre narcisista manipulador infiel si él es eso encaja en ese perfil es un monstruo es un psicópata narcisista siempre lo supe por eso es que no puedo dejarlo no amiga no puedes dejarlo por pendeja y porque no tienes amor propio perdón que te lo diga no puedes dejarlo porque no tienes amor propio el problema lo tienes tú no él tú crees que sus técnicas de manipulación hacen que él consiga lo que quiere con todas las mujeres no solamente le afecta a personas en tu situación tú tienes un problema un vacío tu vida era miserable no tienes amor propio no tenías pareja hace muchos años consideras a esa persona más que tú te das cuenta que todo eso son lo que te lleva a ganar dependencia emocional por un narcisista manipulador infiel machista lo que tú quieras el problema no lo tiene él perdón que te lo diga un narcisista sabe que es un narcisista no porque un narcisista no tiene ningún problema el narcisista es feliz siendo narcisista se aprovecha de personas como tú cuando tú le dices eres un narcisista él te va a decir estás loca se va a reír de ti yo dejé a mi ex Fernanda por infiel no la perdoné la bloqueé excelente Martín un aplauso para Martín que él tomó una decisión difícil aplicarle contacto cero dejarla para siempre por amor propio eso es lo que se hace sigo pensando en mi ex que hago querida el cuate ocupas tu tiempo mi querida amiga porque la ociosidad es la madre de todos los vicios piensas tanto en tu ex porque no tienes una vida mucho trabajo hobbies ejercicio viajes familia amigos citas lo que tienes prohibido después de una ruptura es quedarte en tu casa encerrada viendo el techo tratando de entender por qué tu relación terminó o esperando a que él vuelva porque no va a volver mantengo comunicación con él porque es el padre de mis hijos dice pero querida butterfly no 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 te mientas butterfly es más no tienes nada que hablar con él aunque tengas hijos con él el problema es que el pretexto son tus hijos y por eso tú entras en esa charla y él te dice claro es que mi nueva esposa no es como tú que no vales nada ya le deberías haber colgado el teléfono si tú tienes que hablar algo de tus hijos por ejemplo ok los buscas a las 4 y cuelgas no tienes nada que hablar con él butterfly yo sé cómo es eso no te mientas piensa bien mi querida amiga y verás que ni siquiera deberías hablar con él mi ex me cambió por otra querida Elis tampoco crees valer te valoras tan poco como para decir me cambió tú eres un objeto intercambiable te movieron y te cambiaron por otra mira no te cambian te pierden porque así cuando tienes amor propio dices a mí nadie me deja a mí me pierden a mí nadie me cambia por otra persona a mí me pierden wow te imaginas que tú pensaras así te sintieras así tan importante tan hermosa tan increíble como para que nadie en el mundo te pierda pero cuando tú consideras que ese hombre es un premio consideras que ese es el amor de tu vida y se va con otra y qué dolor me cambió por la otra y están haciendo el amor y se acuestan y son felices y suben fotos así me pasó pero para mí fue lo mejor excelente qué debo hacer cuando me ignoran y me duele mucho porque la persona que lo hace me importa querido amigo a mí no me importa que a ti te importe esa persona te lo voy a decir así a él tampoco le importa o a ella le importa lo que tú sientes porque el amor tiene que ser recíproco una relación correspondida un amor correspondido pero cuando te ignoran significa que tú le vales un mismísimo carajo pero a ti te gusta tú quieres estar con él te parece que eso es el amor no conoces los conceptos del amor el amor es entre dos personas estar y recibir es un intercambio de compañía sexo cariño respeto perdón pero cuando tú solo eres el que lucha tú solo eres el que ama eso no es amor es adicción capricho obsesión dependencia emocional deberías entender que lo que tú tienes lo que tú sientes no es amor además que no hay cosa más miserable que alguien que busca cariño atención en el lugar equivocado te ves miserable y esa persona nunca te va a corresponder cinco años de relación bajo peleas de perdonar y un buen día me fui a los cinco días ya tenía otro del trabajo qué bueno Santi Miguel lo bueno es que por fin te fuiste que tenga otro era obvio pues o sea algún momento va a tener otro no importa que tenga otro lo importante es que tú te fuiste perdón la nariz ya comenzó la alergia estuve en una relación de ocho años y sin ningún motivo me pidió terminar no entiendo no habían peleas te explico Lisset tú no te das cuenta o no entendiste nunca el comportamiento de esa persona para ti era suficiente tener un novio tengo un novio lo ves dos veces por semana chateas todos los días con él y eres feliz con él con eso pero él no era feliz con eso Lisset y no te va a decir la verdad yo te la digo quizás él viene y te dice mira gracias por estos ocho años pero ya se acabó acabo de conocer a alguien que me gusta seguramente conoció a alguien que le gusta alguien con quien quiere quedarse y ahí va el problema mi querida amiga tú fuiste la relación del proceso ocho años con esa persona ocho años con esa persona cuando dices terminar me imagino que no te casaste tampoco vivías con esa persona ocho años de noviecitos tú muy inocente tu falta de experiencia te llevó a no darte cuenta mira tú cuando vas un tiempo con alguien al segundo año ya quieres vivir con esa persona el primer año ya quieres vivir y hablas de casarte pero ocho años de noviecito y ahí va consejo hoy te traigo una mala noticia mi querida amiga si tú vas en una relación mucho pero mucho tiempo no vives con ese hombre y él no te ha pedido la mano no se va a quedar contigo solo te lo digo así y para demostrarlo dile lo siguiente me cansé de este juego si no nos casamos si no nos vamos a vivir juntos quiero terminar contigo y me cuentas que te responde o puedes seguir ahí feliz disfrutando ese hombre prestado porque ese hombre es prestado ese hombre se va a quedar y se va a casar con otra mujer y no es contigo perdón que te lo diga que dice aquí yo volví yo conviví ocho años nos separamos y al mes tenía otra relación él yo sigo sin amor propio querida Maru y de quién depende el amor propio él se llevó tu amor propio Maru él te robó el amor propio qué grave la persona con la que estaba saliendo me se alejó después de tener relaciones sexuales bueno querida amiga eso quiere decir que no le gustó lo suficiente no le gustó estar contigo o era un hombre promiscuo pues déjalo ir punto final entiendan que cuando alguien está contigo cuando alguien tiene una relación contigo no significa que tiene que quedarse contigo hasta la muerte en serio por favor puedes tener relaciones con alguien y el otro día se puede ir sí puede pasar puede ser que se quede contigo 20 años y también se va de aquí a 20 años nada es para siempre pero si tú crees que cuando alguien viene y te dice te amo me quedaré contigo por siempre tú se va a quedar conmigo por siempre o te hace cuatro hijos se va a quedar no te hace cuatro hijos y también te deja mi novio me insulta cuando está borracho pero cuando está sobrio me trata como una reina qué bueno querida Amanda la solución es que no beba querida Amanda te voy a decir algo tienes un hombre maravilloso a tu lado y acabas de describir de describir a mi papá decir a mi papá un hombre educado un hombre increíble pero cuando bebía era una basura de persona con todas sus mujeres porque se casó muchas veces entonces tienes que aceptar que él tiene ese problema le gusta beber y cuando bebe se transforma porque el alcohol es una droga que hace que las personas cambien algunos son muy alegres otros son agresivos otros son mal borracho entonces tienes que aceptar que él es así nunca va a cambiar si puedes vivir con eso aguantando que te trate mal cuando se emborracha pero te trata como una reina cuando está sano métele adelante o si entiendes que toda tu vida va a ser miserable al lado de ese hombre cada vez que beba mi querida amiga 23 años y 4 hijos querida Ceci siento decir yo sé no quiero ofender a las personas cuando lo digo pero sería hermoso que si tú eres una mujer que tiene entre 20 y 25 años utilices la cabeza para que no te hagan hijos cualquier patán para que no te quedes 8 años con alguien que no se quede quedar contigo para que no tengas 40 y te enamores del de 25 y aquí a tus 50 te vuelva a dejar para que no te cases 5 veces sería hermoso que la gente usara su cabeza realmente sería hermoso es difícil es un tema cultural yo soy muy exigente en cuanto dice yo soy muy exigente a cuanto valores en una mujer creo que me voy a quedar solo por eso opinas Magno no hay ningún problema si tú eres una persona exigente es mejor quedarse solo que a vivir amargado yo tenía una novia la cual me gustaba mucho creo que ha sido una de las novias que más me gustó como me gustaba esa mujer pero era una mujer ignorante era realmente ignorante y no no daba para que sea ignorante ya era profesional de la universidad hablaba mal no entendía de ciertas cosas no tenía cultura realmente era una ignorante de la mujer y yo sufría por eso y decía ¿cómo puede ser que yo siendo tan inteligente esté con una mujer así? obviamente que estaba por lo que me gustaba pero sufrí sufría de estar al lado de alguien sin valores vacía y obviamente terminó engañándome bro dame un consejo ¿sabes? dice lo que más me duele no es haberla dejado sino lo tan mala persona que es bueno Santi Miguel si es mala persona ¿qué es lo que te duele? es una maldita P está con otro se anda acostando con uno con otro tiene su nuevo novio y a ti te trató como una basura te ignoró te engañó y tienes que dejarla ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema si la mujer no sirve? ¿por qué quieres quedarte con alguien que no sirve? deberías de estar triste si perdiste una mujer cariñosa fiel una mujer de su casa una mujer que te apoyaba hermosa wow así era tu ex novia ¿por qué estás triste Santi? no entiendo descríbeme tu tristeza o la razón por tu tristeza Gabriel ¿cómo salgo de la dependencia emocional con alguien que me hizo mucho daño y no puedo? querida Susy te invito me encantaría darte una respuesta pues te voy a decir aplícale contacto cero pues pero como es un proceso de sanación te invito a que te descargues este libro que se llama contacto cero lo puedes encontrar en amazon.com cuesta 4 dólares amiga 3 dólares con 99 ay no a mí no me gusta leer mejor sigo viendo en vivo y que me den consejo gratis ahí te dejé la solución depende de ti mi querida amiga es que se acostó con un tipo que conoció a los 3 días y no le importó los 5 años y lo que piensan querido Santi Miguel ya vi que tú no entiendes de razones mi querido Santi Miguel y ya te respondí entonces tú sigues repitiendo si se acostó con otro es una maldita es una desgracía de tú eres un hombre bueno y ella se fue se acostó con otro porque le importas es un carajo te vas a tener que comportar como un hombre esos lloriqueos ya está con otro ya se la metió otro y y qué vas a hacer como hombre seguir rogándole seguir llorando compórtate como un hombre Santi no sé si tienes papá hermanos mayores compórtate como un hombre así me dijo mi papá déjale los llantos a las mujeres vaya a trabajar preocúpate por ti qué es eso se están lloriqueando por una mujer deja de hablar de ella deja de quejarte ok se fue con otro pero eran cinco ya se acabó la relación no te quería vino al otro y se lo hizo mejor que tú ok déjala ir no era para ti cómo dejar ir sin sufrir querida Giovannita buena pregunta cómo dejar ir sin sufrir entendiendo que tú vales mucho o sea yo soy una persona maravillosa y esa persona no me valoró entonces me va a perder no hay dolor en dejar a quien no te valora hay dolor cuando tú te consideras sin valor cuando consideras que estás perdiendo porque te duele dejar ir porque sientes que pierdes pero dime qué estás perdiendo qué hice aquí perdón qué hice aquí qué hice aquí qué libros tienes quiero adquirirlos querida Denise mira los libros que tengo está al revés pero contacto cero cómo salir de una relación tormentosa cómo bajar de peso relaciones virtuales o a distancia cómo superar una infidelidad cuatro malditas razones para ser machista en busca del indicado puedes descargarlos en amazon.com y si te gusta leer libros físicos así físico con página puedes ordenar la versión impresa que dice versión tapa blanda y que llega a tu casa en una semana mi esposo se mensajeaba con otras mujeres sex chat muy caldentes y a mí nunca me hizo ni la mitad bueno querida Paola tu esposo no era feliz contigo y le emocionaba tener esas otras mujeres se masturbaba pensando en otras mujeres supongo que lo dejaste pues qué bueno que lo dejaste porque él no era feliz contigo y tú tampoco puedes aguantar esa falta de respeto qué consejo de estar con una mamá soltera que tiene dos hijos yo soy soltero querido de Israel Isaías no seas pendejo así nomás el consejo de Israel tú no tienes hijos de seguro esa mujer es de tu edad o mayor que tú ella tiene dos hijos te lo voy a poner así Israel tú tienes la economía para mantener a esa mujer y a sus hijos sí o no si no la tienes no puedes salir con esa mujer segundo punto tú tienes la madurez necesaria como para criar unos niños que no son tuyos ni siquiera tienes hijos o sea que tú no sabes ser padre pero será que te consideras estás listo para ser padrastro y criar esos niños sí o no no entonces no salgas con ella tres esa mujer es mayor que tú y tú siempre vas a ser un pendejo porque es mayor que tú te lo aseguro dime mi querido amigo vale la pena estar con esa mujer y no es porque estoy quitándole valor a las mujeres con hijos es que la mujer con hijos y también el consejo para ti querida amiga si tú tienes hijos no busques un hombre menor que tú no busques un hombre que no te ofrece nada para ti y para tus hijos ese hombre le estás robando un tiempo le estás robando algo a ese hombre y tú lo estás perdiendo al final él se va a ir con otra más joven va a ser el mismo final él perdió tiempo se ve con una más joven y tú más vieja y sigues perdiendo el tiempo mi marido prefirió dejarme con mi hija de cuatro años por estar con una que tenía ya hijos jóvenes bueno querida amiga qué bueno mira cada vez que alguien me dice mi pareja me dejó y se fue con alguien más yo siempre respondo qué bueno porque esa persona merece ser feliz no te amaba y tú mereces también ser feliz y entender y aceptar que esa persona no es para ti ese es el problema querer estar con alguien no importa si te ama no te ama porque crees que se fue no se fue porque te amaba se fue porque no te amaba si tiene otra pareja si se queda con otra persona no importa deja ir deja ir quien no es para ti no te puede doler te están liberando de una persona que no es para ti mi marido me dejó perdón por otra persona que no vale la pena el consejo para ti que importa si te dejó por alguien que vale y si te dejó por la Miss Universo ah y tú dirías uy me encanta mi marido me dejó por la Miss Universo es hermosa y exitosa estarías feliz el punto es que no era feliz contigo saludos Marcela porque enganchan últimamente con inestabilidad e incongruencia en sus actitudes no entendí qué significa cuando un hombre te habla de sus relaciones anteriores mira querida Adriana que alguien te hable de sus relaciones anteriores puede ser una muestra de madurez porque puedes charlar de lo que hiciste con tus parejas anteriores o de lo que te pasó con tus parejas anteriores ahora si esa persona te cuenta algo con rencor de su último ex lo que le hicieron ay esos banderas rojas sigue enamorado sigue enganchado con su pareja wow 450 personas en el en vivo hoy hoy comenzamos bien en la semana ¿por qué enganchan últimamente con inestabilidad e incongruencia en sus actitudes no entiendo enganchan que tengo 30 años y no tengo hijos ni pareja y la soledad es feo querida flaquita la soledad es feo definitivamente la soledad es feo es por eso que tienes que salir con tu familia con tus amigos y crear círculos sociales donde puedes conocer personas puedes bajarte una aplicación de citas puedes ir a un grupo para trotar para correr a un gimnasio a una academia de baile o ir a la iglesia hay hombres maravillosos en la iglesia pero bueno por lo menos vas a conocer personas la soledad es tu decisión no es un castigo impuesto por el mundo saludo Daisy Gabriel ¿por qué me duele tanto que mi ex tenga otra persona no dejo de llorar te explico Vanessa te duele porque tú consideras que él es algo de ti o sea tú dices amar al hombre de otra mujer entonces sientes como que te está engañando además que sigues stalkeando sigues hablando de él no has aceptado el fin de la relación Vanessa no aceptaste el fin de la relación y ese es el problema estás viviendo en una fantasía él está con una nueva persona no es nada de ti ni siquiera deberías de hablar de él porque ya es pasado si tú te enfocaras en tu vida en ti mejorar tu salud tu apariencia comprarte ropa viajar trabajo hobbies o sea tú no tienes una vida lo único que haces es hablar de tu ex pensar en tu ex y por eso te duele tanto ahí te lo acabo de explicar las mujeres sufrimos más el enganche emocional la adicción por lo general no Lizana todos somos seres humanos y las personas sufren la dependencia emocional igual porque depende de qué es lo que a ti te falta no te olvides que tú ganas dependencia emocional cuando tienes un vacío por eso entras en una relación por necesidad ahora pongámoslo así según mi apreciación por ejemplo los hombres jóvenes ahora sufren mucho de dependencia emocional ¿por qué? porque para el hombre joven que no tiene recursos que no tiene éxito le es mucho más difícil encontrar pareja rápido ahora cambiemos los papeles las mujeres más grandes sufren mucho más de dependencia emocional ¿por qué? porque ya no tienen juventud no tienen belleza y le es más difícil encontrar otra pareja además siempre van a relacionar con que ese es el hombre con el que quería quedarse para toda la vida el hombre supera mucho más rápido cuando tienes recursos y oportunidades de salir con otras personas es que estoy relacionada con su familia ellos me hablan y me tratan bien ¿será mejor alejar? parece que sí Vanessa no quizás deberías de alejarte de esa familia quizás deberías de alejarte ¿por qué las novias que he tenido se van de mí por hablar las verdades? perdón querido Rudy tus verdades pueden ser incómodas hablemos sobre eso ¿es bueno siempre ser sincero? ¿es bueno siempre decir la verdad? por supuesto que sí por ejemplo tú mi querido Rudy cuando sales con una mujer le dices y la miras tus tetas están caídas y se ofende y te deja o agarras y tienes relaciones y le dices no me gustó lo tienes muy ancho entonces tú estás diciendo la verdad o por ahí agarra y le dices ¿por qué tienes tantos granos en la cara? entonces tampoco le gusta a esa mujer o agarras y le dices ¿por qué vives tan lejos? sus padres son pobres ¿no ve? entonces la verdad sería bueno se trata de tener tacto cuando tú hablas con tu pareja hay cosas que no puedes decirle en especial si es mujer nada que tenga que ver con su aspecto físico nada que tenga que ver con su personalidad porque si tú amas a alguien no puedes decir cosas que le duelan a veces tenemos que dejar de decir esas verdades porque en realidad no son verdades son tus comentarios y percepciones de la vida que pueden ser muy dolorosos para otras personas por ejemplo ¿qué pasaría si hubiera una mujer y te dice ay que lo tienes chico? es la verdad quizás lo tienes chico ¿y qué vas a hacer de aquí en adelante? acabas de ganar un trauma porque una mujer te dijo que lo tienes chico querido amigo yo creo que te está faltando un poco de habilidades sociales porque si ya varias mujeres te han dejado por tus verdades es porque estás hablando cosas que no son mi querido amigo te lo estoy diciendo sinceramente para que pienses qué es lo que estás hablando en esas relaciones para que te dejen ¿cuáles serán tus verdades? no lo entiendo buenas noches bienvenidos bienvenidas dice Natasha yo llevo tres semanas separada e igual lo visto y salido el médico con él ahora me invitó a la playa no entendí Natasha nada separada igual lo visto y salido Natasha por favor escribe un poco más claro para que entendamos tu historia una cosa son verdad y otras puñales sí Lizana mira yo digo verdades pero las digo de cierta forma que pueden ser dolorosas pero te deberían deliberar vuelvo a repetir hay cosas que no puedes decir siempre y cuando ataquen esa persona y agredan su apariencia o su autoestima porque enganchan aquellos que generan inestabilidad emocional ya que aquellos que son más estables ahora sí querida Grace mi querida amiga eso no engancha más a ti te engancha eso porque a ti te gustan los machos alfa los patanes hechos los difíciles manipuladores simpáticos amiga eso no le engancha a todas las personas por tu edad por tus preferencias a ti te engancha a ese tipo de hombres y le engancha a muchas mujeres también porque quizás no te llama la emoción no te llama la atención un hombre educado centrado que te dice te invito a cenar es mucho más lindo que un hombre que te saque a pasear y te haga el amor en el auto que linda aventura el otro hombre es un caballero nunca te haría eso te va a llevar a la casa te va a llevar a la cama te das cuenta que siempre te van a gustar los patanes tiene que ver con lo que quieras en la vida mi querida amiga mi ex yo estoy separada y igual lo acompaño al médico y él me invitó a salir a la playa él está solo ah bueno sal con él vuelve con él si eso es lo que tú quieres mi querida amiga si sigues con él es lo mismo Gabi un abrazo saludos República Dominicana Katia dice que hacer cuando tu novia te falta el respeto y no acepta nada y te deja de hablar querido Tobias en primer lugar ya no tienes novia porque te dejó de hablar así debería ser la lógica si una persona o tu pareja te deja de hablar en uno o dos días la relación terminó así de simple y la próxima vez que ella te escriba porque si tú dejas de escribirle escúchame no la escribas no la busques la relación terminó y cuando ella te escribe te diga y no piensas hablarme tú le respondes pero por qué si ya terminamos ah eso quieres si le dices a mí no me vas a venir con esas indiferencias de alejarte unos días nada tú te alejas un día y chingas a tu puta madre como dirían en México ando hecho el mexicano últimamente puro dicho los mexicanos saludos de Chile saludos Natalia mi padre tuvo un hijo con su amante y mi madre lo perdonó ¿qué se espera de ese matrimonio? querida Fresita qué pena tu mamá qué se espera pues que siempre le engaña que tiene otra mujer tu papá tiene dos mujeres a ti no te tiene que importar lamentablemente sigue siendo tu papá la relación que él tiene con tu mamá es una basura de hombre por supuesto mientras sea un buen papá contigo eso es lo importante y tú no te puedes meter en esa relación qué pena con tu mamá y ahí tienes una lección de vida para que tú nunca perdones una infidelidad mi ex me bloqueó y de verdad estoy sin comprender el porqué te explico Ginger ¿por qué tu ex te bloqueó si tú no hiciste nada malo? ¿por qué esa persona te aplica ese ghosting? no te dejó ninguna forma para que te puedas comunicar ningún mensaje ninguna llamada para que te dé una razón y un motivo te explico tu ex no quiere verte nunca más no quiere hablar nunca más contigo y no quiere que le molestes por eso te cerró las puertas completamente pero ¿por qué? muy probable que esté saliendo con alguien más o quizás ya no quería estar contigo y dijo ya no quiero más a esta persona el problema es que tú no te diste cuenta pero te aseguro que es muy probable que esté con alguien más que te lo digan o que no te lo digan no va a cambiar nada no quiere estar contigo deja de perseguir a esa persona deja de buscar una respuesta deja de buscar una explicación porque no hay una explicación que te haga sentir mejor deja ir ¿por qué mi ex me busca cuando ella me engañó? dice Omar Carreño porque tú eres el único pendejo que siempre está ahí que siempre le responde que no la ha bloqueado imagínate que te engañó y sigues hablando con ella esa es la razón mi querido amigo Diosito mándale cerebro nuevo a las personas sí por favor por favor las próximas generaciones Gabriel yo estoy aburrida de que mi novio siempre me cuente que está sin dinero nunca podemos hacer nada querida Fiorita tu novio está sin dinero para ti para ti y esa es una forma de que tú gastes o una forma de que lo dejes y te busques uno que tenga dinero o podrían ir a saltar a un banco ¿por qué no? tú estás viendo una serie ahora puedes saltar a un banco a un helicóptero habla con él alquila un helicóptero llegan a un banco sacan el dinero van a tener dinero para salir punto final todo se soluciona saludos a Tachiapas mi ex me echó de la casa por ningún motivo y teníamos una bueno querido Andrés Felipe busca un abogado si a ti te botan de tu casa sin razón en el motivo busca un abogado verdad que Monroy es tu hombre dice ¿quién será? no tengo la menor idea Rosalba Hernández buenas noches se ríe ¿es posible que una persona tenga un arrepentimiento genuino? claro que sí Alita el arrepentimiento viene cuando esa persona hace algo y se da cuenta que está mal lo que hizo no porque tú lo encuentras si tú encontraste que esa persona te engañó sin que él venga y te lo diga no se va a arrepentir además seamos sinceros ¿quién se arrepiente de tener un orgasmo? porque tuvo un orgasmo en la infidelidad la pasó bien así disfrutó de hacer lo que hacía ¿por qué se tendría que arrepentir? piénsalo bien mi querida amiga o amigo no creo que se haya arrepentido difícil seamos sinceros los infieles no se arrepienten ¿quién se va a arrepentir de tener un orgasmo? dime lo que se arrepienten es de lo que no se arrepienten lo que tienen es culpabilidad porque tú reclamas y tienen que hacer el show estoy arrepentido te prometo que nunca más se la meteré a otra mujer es un vicio lo que tengo no sé por qué soy infiel no yo no me arrepiento dice Rosalón hola buenas noches mi ex me busca se casó y anda que busca para salir dice querida Rose ¿por qué andas hablando con el esposo de otra mujer Rose? espero tu respuesta Rose ¿por qué hablas con el esposo de otra mujer? ¿te gustaría que a tu esposo siga hablando con su ex? dime Rose en realidad la gente cambia por ejemplo la infidelidad querida Romy quédate con que la gente no cambia resumamos lo que la gente no cambia ¿sabes por qué? porque para que alguien cambie tendría que afectarle de forma negativa su comportamiento y la gente cambia durante años de años lo cambio no es en la noche o en la mañana hoy dejo de ser infiel ok ya dejo de ser infiel él dijo que no va a ser más infiel ya no no existe eso Natalia Aguilar voy a buscar tu pregunta Natalia no encuentro tu pregunta Natalia Aguilar deja tu pregunta uy no hay tu pregunta Natalia Aguilar lo siento mi marido me reprime dice que sin él no soy nada tengo miedo dejarlo ya no soy feliz tengo hijos bueno querida Vero López él te manipula y eso depende de ti tú sabrás si puedes sin él dime tú ¿podrías dejarlo? no es lo que él diga es lo que tú puedes ¿qué hacer si tu pareja nunca hizo lo que pedías y ahora que ya no quiero nada hace todo eso más queridos eventos querida amiga tarde tarde cuando esa persona ahora te digo una cosa mira tú tenías una relación en la que esa persona nunca te dio gusto fallaba mentía y tú reclamabas hasta que un día te cansaste y lo dejas y ahora de pronto para recuperarte te demuestra que ha cambiado y es la persona que tú siempre quisiste que sea deberías de volver con tu ex ¿sí o no? mira puede ser que haya cambiado puede ser que le haya dolido tanto la pérdida perderte que cambió y se va a esforzar pero yo más creo que es una estrategia para recuperarte porque la gente no cambia a la noche a la mañana cuando vuelvas con él volverá a ser la misma mierda de siempre y otra vez vas a andar quejándote de que no te da lo que tú le pides prueba y nos cuentas todavía tengo risa del comentario del orgasmo y el arrepentimiento digo para no llorar dice Alita yo sé que estas verdades son las dolorosas pero es que si utilizas un poquito la lógica ¿cómo se te ocurre que una persona infiel se va a arrepentir? ¿por qué? si él buscó eso no fue un error no se tropezó encima de una vagina no él buscó eso ¿cómo sanar una ruptura reciente? querida Romy te invito a que te descargues este libro contacto cero lo puedes encontrar en amazon.com y te va a ayudar mucho en este proceso de sanación ahora sí me voy a ir despidiendo muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy llegamos a 450 460 por ahí wow estamos mejorando en los en vivos vamos siguiendo eso quiere decir que me quieren a pesar de que 380 personas de un millón de seguidores sigue siendo muy poquito pero bueno de a poquito avanzamos y de a poquito ayudamos a las personas si recién entraste a este perfil o te topaste con este en vivo bienvenido bienvenida soy Gabriel Arana escritor coach sentimental si necesitas ayuda para superar un ex una ruptura o mejorar tu autoestima aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapias te lleva directamente a mi whatsapp aquí en mi perfil de tiktok dice infoterapias picas ahí y te manda a whatsapp y si estás viendo la transmisión de youtube mañana este en vivo lo subo a youtube 11 am bolivia 9 am méxico si no me equivoco ahora sí que tengan una linda noche lindo descanso nos vemos mañana chau chau